Puse algunos ejemplos también y puse más conceptos de lo que sí quiere decir la administración estratégica y lo que tiene que ver y en qué se puede aplicar también, que es más que nada se aplica en los negocios. En la conclusión, pues yo llegué a la conclusión de dar mi punto de vista, a lo que llegué es que la administración estratégica es esencialmente más que nada un apoyo que se le da a los negocios que tienen las personas por emprender. También se podría decir es una perspectiva sistemática que las personas tienden a llevar a cabo para poder lograr sus objetivos. Eso es lo que yo comprendí de mi proyecto. Ok, muy bien Paola, muchas gracias. Así como su compañera Paola y su compañera Daniela, quisiera que fueran las participaciones para tener muchas oportunidades de poder participar de manera muy concreta, resumida, que fue lo que elaboraron de su ensayo. Tengo con la manita arriba a Abiel de León Cárdenas. ¿Lo escuchamos compañero? Sí, buenos días profe. Buenos días, adelante. ¿Sí se escucha bien? Sí, sí lo escuchamos muy bien. Ok, está bien. Pues yo hablé sobre lo que trataba de la administración estratégica, que sus significados y para qué se utiliza en las tomas de decisiones, en los análisis y en las organizaciones. Este, también apunté sobre, este, la administración estratégica era más útil para las grandes corporaciones que operan en múltiples industrias. Y los estuve anotando por etapas, que era la etapa uno, la planificación financiera básica, la etapa dos, planificación basada en pronósticos, etapa tres, planificación estratégica orientada externamente, y por último la etapa cuatro, que era la administración estratégica. Este, de, de, que en sí todo esto se habla solamente de la administración estratégica. Este, también apunté que era como un medio eficaz para inducir y facilitar la rentabilidad en las organizaciones lucrativas o incrementar la productividad. Este, y como conclusión, anoté que era como una herramienta de diagnóstico para los análisis y la toma de decisiones que permiten a las organizaciones afrontar los desafíos del entorno y adecuarse a los cambios utilizando las técnicas en, en general. Eso es todo, profesor. Ok, Javier, muchas gracias. Javier, ya, ya registré tu, tu participación. Continuamos con Jennifer. Les voy a dar los nombres para, para que inmediatamente terminando la persona anterior, prosigan con las participaciones. Primero es Jennifer Durán, después sigue Zulemi Guadalupe Reyes, después la persona que está con el dispositivo HP, después María Isabel, María Isabel Reina, Selena Zúñiga y Alba. Empezamos Jennifer, por favor. Sí, muy bien, Jorge. Bueno, yo en el proyecto de ensayo, en la introducción principalmente puse una definición y este, de qué es proceso administrativo. Dice que entraña que la organización prepare planes estratégicos y después actúe conforme a ellos. Después desglose las estrategias son disposiciones generalizadas de las acciones a tomar para cumplir los objetivos. Yo en este ensayo voy a hablar sobre la gran importancia de la administración estratégica, sus beneficios de llevarla a cabo, así como sus dimensiones sociales, ética y los desafíos. Y así fui desglosando en el desarrollo la importancia de la administración estratégica. Dice que la importancia de la administración estratégica se refiere al hecho de que organizaciones de todas clases y tamaños se encuentren con situaciones que cambien constantemente. Esos cambios pues pueden ser mayores o pueden ser menores, ¿verdad? De ahí fui desglosando subtemas conforme a los beneficios de la administración estratégica. Y puse algunos de los beneficios que son, permite detectar oportunidades y clasificarlas por prioridad, ofrece una visión objetiva de los problemas administrativos, presenta un manual para coordinar y controlar las actividades, reduce las consecuencias ante los cambios adversos y permite tomar decisiones importantes que respaldan los objetivos establecidos. En el punto dos, en otro tema, puse desafíos de la administración estratégica. Y ahí fui haciendo un pequeño, por así decir, los puntos clave. Dice que son muy extensos y existen varios y algunos de ellos. Y lo más importante que identifique es la competencia y el surgimiento de otra empresa. Que se dedique a lo que otra ya produce no es un gran desafío para las organizaciones. Posteriormente le seguí con el tema tres, dice etapas de la administración estratégica. Ahí se investigue un texto de un libro que nos hablaba del proceso de la administración estratégica que consta de tres etapas, que es la formulación, la implementación y la evaluación estratégica. Bueno, y fui desglosando cada uno de ellos. Posteriormente, en el tema cuatro, dimensiones sociales y ética de la administración estratégica. Aquí nos habla acerca de la ética empresarial. Son los principios de conducta de las organizaciones que sirven de guía para su toma de decisiones y los comportamientos. La ética de la administración estratégica se distingue, por un lado, de las ciencias empresariales o emocionales, puramente descriptivas, tales como la historia económica. Por otro lado, se diferencia de saberes, como pretensiones normativas, pero no de naturaleza moral. Y así continúe. También agregué los siete términos claves para la administración estratégica, que son los estrategas, y fui desglosando un poco con palabras clave. El segundo es la declaración de la misión. La tercera es la educación de los factores internos y externos. Las amenazas y oportunidades externas. Las debilidades y fuerzas internas. Los objetivos de largo plazo. Y las estrategias, que sin lugar o duda son un medio para alcanzar los objetivos a un largo plazo. Posteriormente, en la conclusión, bueno, yo así lo englobé. Dice, como conclusión, cabe resaltar que si una empresa no lleva a cabo la administración estratégica, no tendrá muchas oportunidades como las que sí lo hacen, que es la creación. La administración estratégica implica tener una conciencia del cambio que se presenta en el torno día a día. Quiere decir que no solamente enunciar intenciones, sino plantear objetivos medibles y alcanzables, proponiendo acciones específicas y conociendo las necesidades de recursos humanos, físicos, financieros y tecnológicos. Las buenas decisiones estratégicas es una de las mayores responsabilidades del dueño o director general de una organización. Tanto empleados como gerentes deben participar en formular, implementar y evaluar estrategias. Fueron así, un poquito más, está más un poquito más extenso, pero en sí es lo más importante. Ya aquí yo lo que utilicé para investigar, pues fueron, sí, fueron algunos libros, también fue una enciclopedia y fueron algunas, también esta fue una, como un link en internet que nos habla sobre unas características, beneficios e importancias en las empresas. Y con eso así desglosé todo mi proyecto del ensayo. Perfecto, Jennifer, muchas gracias. Muy bien explicado tu ensayo, toda la estructura. Qué bueno que agregaste también la bibliografía, de dónde sacaste esa información, de dónde investigaste. Y seguimos, ya al final hago los comentarios generales de cada una de sus participaciones. Seguimos, por favor. Bueno, profe, ¿sí me escucha? ¿Profe? Sí, Zulemi, Guadalupe, sí. Adelante. Bueno, yo en mi ensayo, primero empecé por la introducción, que puse lo más o menos de qué se iba a tratar en mi ensayo, que fue lo de la planificación estratégica. Ya después de ahí, me desglosé sobre el desarrollo. Ya en el desarrollo, yo puse algunos temas de qué se iba a tratar. En una de esas puse, una buena estrategia debe ser capaz de alcanzar el objetivo deseado, realizar una buena conexión en el entorno y los recursos de organización y competencias. Debe ser fácil y apropiada. Ser capaz de proporcionar a la organización una ventaja competitiva, debería ser única y sostenible en el tiempo. Dinámica y flexible, y capaz de adaptarse a las situaciones y cambios. Debe ser medible en términos de efectud. Yo ahí ya agarré otros temas, claro que fueron relacionados a la estrategia. A mí me pareció una que fue naturaleza de planación. Eso se trataba sobre la planación. Es un proceso que atañe a todos, es decir, a las personas, individuales y a la organización. Es una toma de decisiones, pero una clase especial de toma de decisiones, puesto que la toma de decisiones no siempre equivale a la planación, por estudiar la planación. Debida el tema en tres grandes bloques. Uno en la misión y objetivo. Dos, estrategia y política. Tres, toma de decisiones. Ahí ya también me aparecen diferentes puntos de vista de diferentes autores, y en los años que para ellos fueron diferentes opciones y diferentes planaciones que ellos escribieron sobre la estrategia. También puse el nivel de planación, que son global, corporativo, negocio, funcional, operativo, individual. Ahí ya se habla más sobre todo lo que tiene que llevar y cómo se va fundamentando la planación estratégica. Eso fue, es un poco de lo que yo hablé, y también me apareció diferentes puntos de vista sobre los autores que opinan para ellos qué es la administración estratégica. Ese es mi proyecto, profe. Es todo. Ok. Ok, Sueleni, muchas gracias. Continuamos, por favor. Buenos días, soy Carolina García Córdoba, maestro del Campus González. Disculpe, según yo, ya le había puesto ahí mi nombre, como me dijeron, pero no pude. Ok. No, repíteme tu nombre, por favor. Carolina García Córdoba, Campus González. Ok, gracias. Adelante. Bueno, yo investigué en diferentes fuentes de internet. También me metí a lo que es la biblioteca de la UNT. Ahí busqué en diferentes libros, entre ellos el de administración estratégica. Como dijo la compañera, no nada más me fui lo que es administración estratégica, también agarré otros libros que hablaban referente a lo de administración y otros de puras estrategias. Bueno, pues descubrí que nos dice sobre la planeación, que la planeación es el primer elemento del proceso administrativo encargado de establecer las bases de la administración profesional con una institución. También mencioné algunas consideraciones de la planeación estratégica y que en los años 70, descubrí que en los años 70 del siglo pasado, comenzó a procesar y aparecer lo que es la planeación estratégica. Fue entonces cuando se empezó a poner en marcha diferentes pasos o diferentes, algunos ponen pasos como estrategias, otros los ponen como etapas o niveles, pero todas las mencionan de diferentes. Algunas puede ser lo que es la planeación actual, la planeación con madurez y la planeación de herramientas. En los tres tipos de niveles de organización mencionan los niveles, el nivel institucional, que menciona varios tipos, que es la estrategia, el contenido y el tiempo, el táctico y el operacional. En la planeación estratégica y la dirección está de un modo inseparable con función de dirección, o sea que todo depende del rango de los directivos de la empresa. Todo viene de ellos para poder hacer modificaciones con respecto a lo que quieran organizar de acuerdo a sus planeaciones. Son los únicos que pueden mover el margen de si hay error o no, son ellos los únicos como que más afectados. Existen tres actividades básicas, lo que es el análisis ambiental, el análisis organizacional y la acumulación de estrategias. También puse lo que son las características de la planeación estratégica a largo plazo, empresas y ambiente, la totalidad de la empresa, todo eso, las etapas de la planeación, el análisis ambiental externo, como el nombre lo dice, pues habla del ambiente, la determinación de los objetivos, que es la más importante, siento yo porque es ahora sí que el enfoque de los objetivos, el análisis organizacional interno, la formulación y elección de estrategias, la elaboración de la planeación estratégica, la implementación de los planes, y otras mencionadas también ahí. Eso fue todo lo que investigué, lo que hacen en síntesis, y también lo agregué para el proyecto. Bueno, es mucho más, pero está larguísimo. Sí, está bien, Carolina. Continuamos, por favor. Buenos días, maestro. ¿Me escuchan? Sí, adelante. Bueno, pues en mi... Perdón. En mi proyecto, pues yo inicié con la introducción, que las personas y las organizaciones planean como medio sensato para prevenir en el futuro adversidades que les ocasionan fatales sucesos. La administración estratégica es un proceso que permite a una organización alcanzar sus objetivos. Bueno, eso es un poco de lo que puse en la introducción. Y en el desarrollo puse la naturaleza de la planeación, la importancia de la planeación, definiciones de la planeación, el horizonte de la planeación, los niveles de planeación. Este, también puse el proceso de la planeación estratégica, las etapas del proceso de planeación estratégica, este, que son cinco, las cuales son estrategia básica, estrategia específica, estrategia de alineación, estrategia de los escenarios, podemos controlar, probar, probar y... Bien. Ahí tuvo algún problemita que le sacó de la aplicación a la compañera. Tenemos a Selena Zúñiga. Bueno, mi proyecto, yo escribí sobre la importancia que ha tenido la administración estratégica en las empresas, ya que en estas ciencias temáticas de la naturaleza de un negocio y es la que garantiza el éxito de una empresa. Y ya en el desarrollo, este, lo manejé más como conceptos. Este, agregué los objetivos de la administración, el proceso de la administración, que es la planeación, la organización, la dirección y el control. Este, también agregué los beneficios que tiene la administración estratégica cuando lo aplicamos en una empresa. Y ya como conclusión, este, coloqué que es un proceso donde se identifica la misión, los objetivos y las estrategias actuales de la organización. Y que esto lleva a las empresas a realizar la formulación del propósito que tienen en una empresa para posteriormente realizar un análisis interno donde se ubican las fortalezas y debilidades. ¿Nada más, Selena? Bien. Profe, yo hice mi ensayo, pero sí está muy largo. No sé si quiere que lo presente. Sí, bueno, pero nada más, pues, de manera resumida, de manera concreta, nos puedes platicar sobre tu ensayo. No necesariamente tienes que extenderte mucho. Ok, bueno. En desarrollo, la administración estratégica es importante para el éxito de una organización en el mercado. Las compañías que implementan estrategias eficaces logran un mejor desempeño a largo plazo que aquellas que no lo hacen. Permite un sentido claro de la visión y una mejor comprensión del entorno de la organización. La administración estratégica es un proceso que permite a una organización alcanzar sus objetivos. El proceso se inicia con el análisis y diagnóstico del entorno interno y externo, considerando las ventajas competitivas de la empresa para aprovechar oportunidades o defenderse de amenazas. Luego se formulan e implementan acciones para alcanzar los objetivos. y la planificación estratégica la planificación estratégica debe ser para las organizaciones de vital importancia ya que sus propósitos, objetivos, mecanismos, etc. se resume en rumbo la directriz que toda la organización debe seguir teniendo como objetivo final al alcanzar las metas fijadas, mismas que se traducen en crecimiento económico, humano o tecnológico. La administración estratégica debe tener algunas características para ser considerada como tal y maximizar los resultados de la organización. Estos son evolutivas, sus principios deben ser en constante evolución. Sistemática, la administración estratégica debe tener una división estructurada. Interactivo, las unidades organizativas, los equipos de trabajo y los empleados deben estar en seguimiento permanente. Optimización de los resultados tiene por objeto obtener la satisfacción y la lealtad de sus clientes. Calidad, para una buena administración estratégica es necesario tener un programa amplio y permanente de calidad y productividad en la organización. Liderazgo y participación. El papel del líder en las organizaciones es esencial, ya que es el encargado de promover y fomentar una administración participativa. Elementos de la administración estratégica, el análisis ambiental, la formulación de la estrategia, la implementación de las estrategias, evaluación y control. Dimensiones éticas y sociales de la administración estratégica. Según la actitud frente al plantel estratégico, se puede distinguir las siguientes organizaciones. Defensoras, exploradoras, analizadoras y respondientes. Importancia de la administración estratégica. Este tipo de administración de las empresas es muy importante. Esto se debe a que puede definir a dónde tiene que ir. Del mismo modo, cumple eficientemente con el establecimiento de los factores que destinen a la empresa de la siguiente forma. Decisiones de diversificación. ¿De qué forma y en qué mercado tiene que competir la empresa? Estructura organizacional. ¿Cuáles son los pasos que debe seguir a corto y a largo plazo? Y en la conclusión puse que cualquier organización por pequeña que sea posee una estrategia la cual no necesariamente está escrita o expresada en algún medio. De esta forma, las organizaciones han evolucionado la administración desde una planificación financiera a una planificación por pronósticos, pasando por la planeación estratégica hasta la administración estratégica. Otra forma de entender la administración estratégica es como un conjunto de decisiones y acciones con las cuales se formulan e implementan estrategias que darán un ajuste competitivamente superior entre la empresa y su ambiente con el fin de alcanzar sus metas. Y pues ese es mi trabajo. Ok. Ok. Muchas gracias, Wendy. Miren, hasta aquí tengo para que pongan atención de sus nombres. Tengo a Daniela Cortés, Paola García, Abiel de León, Jennifer Durán, Zulemi Guadalupe, María Isabel, Selena Zúñiga, Rosa María Vázquez, Glendi Montoya, Marta Leticia, Alessandra Inés, Carolina Córdoba, Noemi Castro, Rita Marisol, Perla Rubí, María Consuelo, Wendy Vanessa, Juan Francisco Izaguirre, Anacari Sánchez, Sol Rangel, María Isabel, Guadalupe, y Giselle Manzano. Estas son las participaciones que tengo. Josefina Hernández. si por ahí alguien se me pasó, me manda un mensaje de WhatsApp con su participación. miren, si gustan, vamos a utilizar la misma dinámica que el sábado anterior. Si alguien este quiere participar con su ensayo de administración estratégica, me puede mandar audio antes de las antes de las doce este me manda un audio de dos a tres minutos con su participación de administración estratégica y los que gusten participar sobre su ensayo de liderazgo este también me mandan otro audio de dos a tres minutos con su exposición ¿sale? para yo este registrarlos ahorita en la tercera sesión este nada más voy a dar las indicaciones sobre el examen y va a durar muy poquito la sesión porque la intención es de que ustedes realicen un pequeño repaso o bien este de una vez presenten su su examen es con esa es con esa intención no sé si les parezca o si quieren en la tercera sesión continuamos con las participaciones de liderazgo y nada más que terminando las sesiones van a presentar su examen o sea van a tardar un poco más en estar atendiendo la clase dígame Daniela profe una pregunta sobre las participaciones ya nos había dicho que el que no tuviera participaciones no iba a tener los 20 puntos de tal materia ya sea de administración o de liderazgo perdón pero por decir si hay algunas personas o bueno muchos nos está dando oportunidad de mandarlos en el chat pero si hay alguna por decir si yo participé en administración y no estoy segura si participé en liderazgo y le mando ahorita el audio para lo del proyecto eso se toma como participación como los 20 puntos sí yo de todo tengo registro por eso a veces les digo que me manden en whatsapp y yo tomo registro y claro que se los tomo en cuenta para los 20 puntos gracias ha habido unos casos de compañeros que se acaban de integrar hay compañeros que no pudieron ingresar a ninguna de las dos clases anteriores entonces estoy considerando cada uno de esos casos también estoy considerando que tuvieron en algunos municipios no en todos este fallas en el servicio de energía eléctrica por lo tanto tuvieron no tuvieron internet este también estoy considerando esos casos hubo algunos compañeros que se estuvieron comunicando conmigo hubo compañeros que me estuvieron reportando esa situación de otros compañeros de todo eso lo estoy considerando y siempre les pedí que me mantuvieran informado porque ya estaba a punto de pedir otro trabajo alterno pensando en esos compañeros para que no se se vieran afectados porque pues imagínense son 20 puntos del examen y 20 puntos del puro proyecto y sin haber entregado la tarea que fue el análisis prácticamente no iban a poder aprobar y si aprobaban era con la mínima con la de 7 entonces estuve considerando cada uno de esos casos y lo hago este lo hago desde conocimiento de todos pues para que estén enterados que la comunicación entre alumno y maestro es muy importante y más ahorita en esta situación por la que estamos pasando si ustedes no nos reportan a nosotros cuál es la situación de ustedes este pues nosotros no podemos adivinar no podemos este saber y nosotros pues registramos con lo que nosotros tenemos si ya sea un mensaje o algo este me ha pasado me ha pasado este que hay alumnos que no tengo contacto y resulta que tuvo este alguna situación de tipo administrativa entonces pues conmigo se va prácticamente reprobado pero fue por falta de de comunicación no sé si si me explique pero lo hago para que ustedes lo consideren en el próximo módulo con los demás maestros ojalá este todos tengan la misma flexibilidad y comprensión que estoy seguro estoy seguro que sí que sabemos de antemano que esto nos afecta a todos ya ven que el sábado pasado tuve problemas yo con el internet ahorita en la primera sesión también me volvió a sacar entonces es es muy complicado pero tratamos de hacerlo lo más lo más práctico lo más flexible lo más accesible para todos créanme este ahorita todavía hay algunos que siguen participando maestro se le agradece mucho que nos haya proporcionado su número porque sí pocos maestros lo hacen y que trate de apoyarnos a todos porque sí es muy diversa la variedad de comunicación de que fallas vaya en los municipios en referente a lo que usted comentaba hace rato de cuál punto tomábamos yo prefiero el primero de las dos opciones que nos dio para lo de la clase opto por el primero no sé los demás compañeros sobre el tiempo que nos daba para lo del examen sí sí miren ahorita este profe buen día sí ahorita ahorita platicamos de eso Carolina sí dígame quién está hablando por ahí soy Amelia yo le puse una participación en el chat no sé si me valga eso o igual tengo que mandar el audio o qué de lo de administración estratégica no no la tenía registrada compañera déjeme ahorita lo que pasa que la hice en la primera en la primera sesión cuando se cortó ok este si tienes oportunidad pues me la mandas como quieras sale ok gracias nuevamente por favor sí porque pues fue una fue una fallita inesperada entonces profe yo también ahorita participé no sé si ya me anotaría en el chat la anoté como como lupita porque así así aparece su usuario cuál es su apellido si es que no es Reina Ramírez es que estoy batallando en mi lab no sé cómo poner que aparezca mi nombre sí 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 te entiendo miren nada más les ya les había también hecho ese comentario que procuraran que tuviera su nombre a lo mejor no completo no sé si les permita ponerlo todo completo pero por lo menos su su primer nombre y su primer apellido sí chequen por ahí un tutorial o algo o busquen ayuda con algún familiar o algún amigo amiga de hecho profe disculpe que lo que lo interrumpa a mí cuando entro a la clase entro al link y me sale entrando a la sesión y para ingresarme me marca ahí el nombre mío completo y ya nomás le pico y así se queda bueno por decir yo yo siempre desde que empecé siempre tengo Alexis Ferales y no nunca se ha quitado desconozco si hay diferentes tipos de configuraciones en cada uno de los de los dispositivos eso me imagino que también tiene algo que ver pero si busquen la manera chavos porque les daba la sugerencia por las participaciones con otros con otros maestros entonces para que los identifiquen más rápido y les puedan registrar su participación o o si identificarlos más fácil este pues con su nombre y apellido porque yo puedo decir Daniela pero al momento es un ejemplo verdad que haya dos o tres Danielas en el grupo entonces a la hora de poder llenar algo pues se nos puede pasar verdad este quien de todas las Danielas participó ¿no? entonces por eso es más que nada ese comentario no es regaño ni mucho menos el contrario es para para que ustedes no se vean no se vean afectados en un en un determinado momento este profe ¿les puedo decir algo? sí si están en computadora chicos en la parte de arriba en donde aparece la imagen de ustedes pongan la flechita ahí y mero arriba le salen tres puntitos y ahí le aplanan y les va a aparecer renombrar y ahí le aplanan y ponen su nombre para los que estén en computadora y los que estén en celular antes de iniciar la sesión desaparece cómo quieren empezar la sesión nombrados y ahí cambian el nombre también gracias Daniela gracias gracias Daniel ya ahorita ya este estamos empezando ya a recibir sus participaciones este ya nos va nos va a quedar poco tiempo les digo utilicen este tiempo del pequeño receso para este que me envíen sus participaciones los ya sea uno o los dos audios los que ustedes consideren profe mande ese ID este ahorita puse mi participación aquí en los en los comentarios este también cuenta como participación si este y por whatsapp se lo puede hacer por mensaje también o tiene que ser por audio de preferencia por audio ok y se le cuenta mucho pues escrito este pero va va a contar lo mismo si es por audio o por mensaje si ok nada Sadie que se ha pedido usted Sadie Isabel Juárez Ruiz gracias 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 profe Javier de León quiere comentar algo compañero si profe nada más tengo una pregunta entonces la participación de liderazgo este se le va a mandar por whatsapp si ok por audio o por mensaje si ok está bien gracias ya está aquí ya no me escriban más participaciones en el chat mejor mándenmelas en el whatsapp porque si se llega a cerrar este de pronto puedo este no puedo tener registrada alguna participación de ustedes entonces para que ya no me escriban en el chat por favor y escribanme mejor en el whatsapp sale ¿sabes? 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 en punto de las 12 continuamos con la tercera sesión para cerrar y darles oportunidad de que den un pequeño repaso y este esperan a que publique publique el examen y este pues nada más ¿sí? este hay algunos que que son muchos que siguen teniendo problemas con la con la señal para poder accesar entonces bien este voy a cerrar la sesión ¿sí? espero sus participaciones en el whatsapp y nos vemos ahorita en punto a las 12 gracias 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 gracias